Saludos alumnos y alumnas de séptimo grado. Bienvenidos al desarrollo de la guía de continuidad educativa correspondiente a la fase 1 semana 6. La unidad número 2 de séptimo grado de la materia de ciencia salud y medio ambiente se denomina propiedades de la materia. El contenido es propiedades físicas del agua. Vivimos en un planeta donde el agua está presente en todos lados. El agua es considerada como uno de los recursos naturales más fundamentales para el desarrollo de la vida, junto con el aire, la tierra y la energía. El agua tiene una estructura atómica muy simple. Esta estructura consta de dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno y aquí en la figura 1 tenemos lo que es la molécula del agua. El agua sin duda alguna es una sustancia de mucha importancia en nuestro planeta hasta tal punto que sus temperaturas de transformación de un estado a otro. Han sido tomadas como puntos de referencia para la escala termométrica centígrada. Y aquí en la figura 2 tenemos los estados del agua, lo que es el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso, los procesos a través de los cuales se transforma de un estado a otro, lo que es la sublimación, lo que es la cristalización, la vaporización, la condensación, la solidificación y la fusión. ¿Cuáles son entonces las propiedades físicas del agua? En primer lugar está el punto de ebullición. Suele definirse como el instante en el cual se produce el cambio de estado de líquido gaseoso en una materia. En este caso el agua se refiere a la temperatura que provoca que la presión de vapor del líquido iguale la presión de vapor del medio. En otras palabras el punto de ebullición hace mención a la temperatura en la cual el agua hierve, la cual está vinculada a las propiedades específicas de esta y no a su cantidad. Punto de congelación. El punto de congelación es la temperatura en la cual una sustancia en estado líquido pasa a encontrarse en estado sólido. Se puede decir que es el momento en el cual un líquido se solidifica. En el caso del agua pura, H2O, el punto de congelación es cero grados centígrados. Esto quiere decir que mientras esté a una temperatura superior a cero grados centígrados e inferior a los 100 grados centígrados, ya que ese es su punto de ebullición, el agua se encontrará en estado líquido. Ahora la densidad. Toda la materia posee masa y volumen. Sin embargo, las masas de sustancias diferentes ocupan distintos volúmenes. La propiedad que nos permite medir la ligereza o pesadez de una sustancia recibe el nombre de densidad. Cuanto mayor sea la densidad de un cuerpo, más pesado nos parecerá. La densidad de una sustancia es una propiedad característica de estas que determina la cantidad de masa que posee por unidad de volumen y se expresa de la siguiente manera. Densidad es igual a m entre v. La densidad del agua es muy estable, por lo cual no varía tanto con la temperatura y presión. Solo cuando pasa al estado sólido ocurre una brusca disminución de la densidad. Y aquí tenemos la temperatura en grados centígrados. En este caso, características de las partículas subatómicas, la temperatura en grados centígrados y la densidad en kilogramos sobre metros cúbicos. En el caso de 100 grados centígrados tendríamos 958 kilogramos sobre metros cúbicos. En el caso de 4 tendríamos 100. En el caso de 0, 999.82. Al pasar a hielo serían 917. Otra característica que podríamos hablar de las que venimos estudiando, que se refieren a las propiedades físicas del agua, tendríamos que es la cohesión. Es la propiedad con la que las moléculas de agua se atraen a sí mismas, por lo que se forman cuerpos de agua adherida a sí mismas, la gota, la adhesión. Por su gran potencial de polaridad, el agua generalmente es atraída y se mantiene adherida a otra superficie, lo que se conoce comúnmente como mojar. Tensión superficial. Por su misma propiedad de cohesión, el agua tiene una gran atracción entre las moléculas de su superficie, creando tensión superficial. La superficie de líquido se comporta como una película capaz de alargarse y al mismo tiempo ofrecer cierta resistencia al intentar romperla. Esta propiedad contribuye a que algunos objetos muy ligeros floten en la superficie del agua. Las gotas de agua son estables, también debido a su alta tensión superficial. Y aquí tenemos un zapatero sobre superficie de agua. Otro aspecto característica o propiedad del agua es la capilaridad. Se define como el movimiento del agua dentro de los espacios de un material poroso debido a las fuerzas de adhesión, cohesión y tensión superficial. La acción capilar se produce porque el agua es pegajosa. Gracias a las fuerzas de cohesión y de adhesión, la adhesión de agua a las paredes de un recipiente provocará una fuerza hacia arriba sobre el líquido en los bordes. Y aquí tenemos la acción capilar en un ladrillo. En diferentes medidas, 0.5 minutos, 18 minutos, 64 minutos. La acción capilar ocurre cuando la adherencia a las paredes es más fuerte que las fuerzas cohesivas entre las moléculas líquidas. También está la capacidad calorífica. Es la cantidad de calor necesaria para elevar una masa homogénea de un kilogramo en un grado centígrado, en condiciones de presión y volumen constante. Esta propiedad está en relación con los puentes de hidrógeno que se crean entre las moléculas de agua. El agua puede absorber grandes cantidades de calor que utiliza para romper los puentes de hidrógeno, por lo que la temperatura se eleva muy lentamente. Luego tenemos lo que es el ponte a prueba, que son preguntas relacionadas con el texto que hemos estado compartiendo. Por ejemplo, tendríamos que la temperatura en la cual se produce un cambio de estado de líquido a gaseoso, estaríamos hablando del punto de ebullición. Estaríamos hablando del punto de ebullición. De esa manera, en la siguiente pregunta, la pregunta número dos dice, propiedad física que nos permite medir la ligereza o pesadez de una sustancia, estaríamos hablando de la densidad. Pregunta tres, temperatura en la cual una sustancia en estado líquido pasa a estado sólido, estaríamos hablando del punto de congelación. Pregunta cuatro, propiedad física que en conjunto con los puentes de hidrógeno hace que las gotas de agua puedan formarse. Nos referimos a la cohesión. Tareas de la semana, actividad experimental. ¿Flotará o se hundirá? ¿Qué materiales necesitamos? Necesitamos dos vasos, una cuchara sopera, agua del grifo y dos huevos crudos. Pasos. Uno, llena los dos vasos con agua del grifo. Dos, añade alrededor de seis cucharas de sal en un recipiente y mezcla bien con una cuchara hasta que la sal se haya disuelto completamente en el agua. Paso tres, coloca un huevo en cada recipiente y observa cuál de los dos huevos flota y cuál se hunde. Es decir, un huevo dentro del vaso con agua del grifo y un huevo dentro del vaso con agua salada. Flota el que está en el vaso que tiene agua salada. Se hunde el que está en el vaso con agua del grifo. Sin embargo, ustedes realicen su experimento para poder sacar sus propias conclusiones. Y aquí tenemos el vaso con agua del grifo se hunde y el vaso con agua salada flota. Identifica ahí describe qué propiedad física es la responsable de los resultados obtenidos en el experimento. ¿Qué hace que el huevo flote en agua salada? La respuesta a este fenómeno radica en la densidad, la cual se refiere a la cantidad de materia contenida en un espacio o volumen determinado. Como pudiste observar, el huevo en agua salada flotó y el que estaba en agua del grifo no lo hizo debido a que el agua salada es más densa que el agua del grifo. Pues además de hidrógeno y oxígeno, también contiene las moléculas de la sal, es decir, sodio y cloro. Por lo tanto, el huevo no se hunde. En pocas palabras, cuanto más denso sea el líquido, más fácil será flotar en él. ¿De acuerdo? Así es que de esta manera, alumnos y alumnas de séptimo grado estaríamos completando el contenido que se denomina propiedades físicas del agua. Ha sido un gusto orientarles en el desarrollo de estas actividades, de estas preguntas y de este procedimiento. Espero que tengan una semana de muchos éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.